Dice que se siente muy apenado por toda la polémica que ha generado su visita a España. Hoy hemos estado con Richard Cohen, el hombre que asegura sanar la homosexualidad. Dice que ama a los gays, que es un abanderado del movimiento homosexual, pero que sabe que detrás de cada homosexual hay un corazón roto. Su discurso es absolutamente medido, sin salirse del guión. Sorriente junto a la mujer que le acompaña desde que abandonó su vida gay y orgulloso de su familia, Richard Cohen dice que sus teorías que sanan la homosexualidad tienen un gran porcentaje de éxito. Un 85% de éxito, sí. Consciente de la polémica que han generado sus libros y sus seminarios, me hace sentir muy triste, porque los quiero. Incluso es capaz de pedir perdón a quien haya ofendido. A quien se haya sentido herido por alguno de mis libros, por favor, perdonadme. Detrás de un discurso medido y educado, una idea. En cada homosexual hay un corazón roto. Falta de amor de los progenitores, dice. Ese es el deseo homosexual. Conectado a eso hay un corazón roto. Cuando esas heridas de la infancia y esa necesidad de ser amado entre pacientes del mismo sexo son sanadas, esa atracción desaparece. Asegura que la homosexualidad es un mito, que científicamente nada avala que la atracción hacia el mismo sexo no se pueda reconducir. Y se presenta como una víctima cuando habla de la prohibición a sus terapias en Estados Unidos. Nosotros creemos que ellos están negando la libertad de expresión y los derechos humanos. Rebaja el tono de su libro donde asegura que su técnica funciona con todo tipo de chicos con atracción hacia el mismo sexo. Pero me dirijo a las personas que sienten atracción al mismo sexo no deseado. O que las relaciones homosexuales no son duraderas. Homosexual o heterosexual, todo el mundo tiene que trabajar duro. Trabajo duro que dice también es la clave para que el deseo homosexual desaparezca.